El ciclo de carbono comenzó hace miles de millones de años por erupciones volcánicas que liberaron dióxido de carbono a la superficie de la Tierra. La atmósfera primitiva del planeta estaba compuesta principalmente por CO2. La mayoría fue capturado por los océanos, el suelo y los organismos vivos. Los océanos juegan un rol importante ya que el agua de la superficie tiene una gran capacidad de almacenamiento. El ciclo se alimenta por el intercambio de carbono con la atmósfera y la sedimentación de las conchas marinas que fijan el carbono en la caliza. El ciclo terrestre es dominado por los intercambios entre los seres vivos. Liberan dióxido de carbono mediante la fermentación y la respiración. La fotosíntesis captura el CO2 y lo fija en la biomasa. Una parte del carbono puede ser almacenado en los reservorios de CO2 y retirado del ciclo. Durante miles de millones de años, un volumen importante de biomasa ha sido almacenado en depósitos orgánicos, en la turba, el carbón, el petróleo y el gas natural. Carbono adicional puede ser introducido en el ciclo por erupciones volcánicas, meteoritos y sobre todo la actividad humana.